Luis Merlo ya ha recibido el alta médica. El 12 de julio el actor ingresaba en las urgencias de un hospital madrileño a causa de una insuficiencia respiratoria. Tras pasar unas horas en la UCI, donde fue conducido tras un examen realizado en las urgencias del Hospital General de Villalba, y su posterior traslado a planta, Luis Merlo ha recibido la mejor de las noticias, le han dado el alta médica, informa Libertad Digital. El actor fue hospitalizado la madrugada del 12 de julio a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Pese a que en un primer momento cundió la alarma dado que el pronóstico era reservado, los propios familiares de Merlo invitaron a estar tranquilos enviando un completo comunicado a la prensa. Os comunicamos que el actor Luis Merlo ingresó en urgencias del Hospital General de Villalba la madrugada del 11 al 12 de julio por un episodio de insuficiencia respiratoria. Fue trasladado a la UCI del mismo centro donde recibió sedación y respiración asistida durante unas horas, en este mismo texto, facilitado por su agencia de representación, los Larrañaga Merlo miraban con optimismo la evolución del hijo de Carlos y María Luisa. Se trata de un episodio puntual y la evolución ha sido favorable, esperando su alta en las próximas horas para continuar con toda normalidad su periodo de vacaciones e inmediatos compromisos profesionales. Y ese alta no ha tardado en llegar, solo un día más tarde, Luis ha podido regresar a casa, donde ya guarda reposo y se recupera de manera completo del susto médico vivido en las últimas 48 horas, tal y como informa Libertad Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!